saludos mi gente vamos a darle comienzo a este vídeo tesla ha sido muy generoso muy generoso conmigo esa compañía yo la amo he ganado bastante dinero en ellas por medio de las inversiones pero vamos a darle comienzo a esta introducción si aún usted no conoce a tesla le voy a dar una pequeña introducción y luego vamos a los temas de dinero esta compañía se dedica a crear carros eléctricos paneles solares baterías y muchas cosas más esta es la fábrica que está localizada en california esta es la fábrica que está localizada en nevada como pueden ver se alimenta completamente de energía solar esta es la otra fábrica que está en new york está donde hacen los power packs que luego les voy a enseñar está como pueden ver en la fábrica donde se hacen los paneles solares y un box es el la mente la mente de esta compañía y acaba de denunciar de que su próxima fábrica va a ser en germany también la producción de los carros tesla en china acaba de comenzar varios días atrás tiene una otra fábrica más en shanghai esto es en china ya ellos como comenzaron como pueden ver aquí la producción de los modelos 3 les voy a enseñar ahora los modelos de los carros que ellos venden ellos venden el modelo s que es ese que está aquí el modelo s es uno de mis favoritos es como un sedán bien para competir con los v&w con los mercedes ven es un modelo único es algo wow puede hacer de 0 a 60 millas en 2.4 y tiene un alcance por carga de 373 millas el modelo 3 es el modelo más básico que es para el público general y con todo y eso hace de 0 a 60 millas 3.2 y tiene un alcance de 322 millas por carga el modelo x es el suv y como pueden ver miren esto tiene las puertas esto se le llama y google doors esta suv está brutal brutal de verdad que sí esta es el modelo y que es la combinación del modelo 3 con el modelo x es un poco más accesible basado en precio tiene un alcance de 300 millas por carga miren esto este es el cyber truck este es para competir con el f-150 con el dutch ram es algo brutal este es para la competencia para los lamborghini para los bugatti para todos esos hyper sport karts este carro hace de 0 a 60 millas 1.6 segundos oh my god esto es algo súper rápido miren esto tiene un alcance de 620 millas por carga este es el sector de renovable de ellos aquí están los battery packs se utilizan los paneles solares para generar energía eléctrica con la energía solar aquí guardan esa energía producida por los paneles esta es el el charging station de ellos esta compañía es algo del otro mundo de verdad que si miren les voy a presentar esto chequeen esto esa compañía le hice pausa para que vean esto miren esto el conductor está situado en el medio del truck ok no está en el lado izquierdo no está en el lado derecho este truck aún no ha salido pero cuando salga va a ser todo un éxito porque porque estos carros son autónomos autónomos quiere decir que no necesitan choferes ellos van a estar guiando por sí mismo y que va a suceder la industria de los trozos es algo gigantesco aquí en eeuu y alrededor del mundo walmart va a estar comprando todas estas compañías grandes van a estar comprando esto es el futuro mi gente y by the way si aún usted no se ha suscrito a mi canal les presento mi canal no me pueden conseguir como e f h tv aquí yo me encargo de entretenimiento me encargo de finanzas y me encargo también de proveerles a ustedes herramientas me gusta darle un poco de humor para casi también se divirta pero vamos a entrar a la temática de este vídeo boom aquí es que está el corazón vamos a entrar al corazón de las finanzas de esta compañía pero antes de eso quiero mencionarles unos pequeños datos tesla acaba de convertirse en una de las compañías más grandes de eeuu de obviamente la cesión de automóviles las acciones han tenido unas alzas de 38 por ciento y esto sucedió por la producción de y la apertura de el nuevo gigafactory así que le llama a las compañías a la fábrica de china y les quiero dar otro dato china ha comprado tres veces más autos eléctricos que eeuu actualmente este es el precio de por activo de tesla cuando yo hice anuncios en instagram apenas este stock costaba 470 dólares y yo dije subirá a 500 dólares pero yo lo dije pensando de que iba a tardar probablemente varias semanas pero nunca pensé que iba a suceder hoy qué cosa brutal yo me emocioné cuando vi eso guau qué cosa brutal miren ustedes ven todo esto que está aquí no no quiero que se intimiden pero les quiero demostrar esto que estoy dándole aquí en highlight básicamente esto es un un ratio ratio lo que quiere decir es el price este es el p y ratio que le quiere decir es price earning es básicamente la división del precio por las ganancias de la compañía ven aquí que dice na no aplica eso quiere decir que la compañía aún no está generando profits o ganancias pero les quiero enseñar esto que está aquí cada compañía pública tiene que obviamente abrir sus libros de fina de contabilidad y cada trimestre van a estar dándonos las ganancias por activo mírenlo aquí earnings por ser eso son las ganancias por activo aquí tiene un negativo 477 pero no los quiero no los confundir mucho quiero llevarlos poco a poco ok aquí va mire ellos tenían que cumplir estos estos pronósticos ok so en el en el en el trimestre número 4 del 2018 ellos no lo hicieron por 27 centavos o básicamente ellos tenían que hacer un estimado de 2 dólares con 20 centavos pero ellos hicieron 1 93 estuvieron ahí a punto de lograrlo aquí lo mismo el estimado era de negativo punto 69 pero ellos no lo lograron se fueron muy abajo el estimado fue de negativo 2 90 lo mismo aquí el estimado era de negativo 30 36 y como pueden ver pues fue mucho menos fue negativo 112 cuando los números son negativos van aumentando hacia abajo verdad pero miren esto aquí aquí en este trimestre aquí si lo lograron y no tan sólo eso le ganaron por mucho el estimado era de negativo 42 y ellos hicieron el estimado de 186 que ganaron por 228 ahora viene lo bueno estamos esperando de que su próximo anuncio que va a ser en enero 28 como pueden ver aquí se supone que ellos tienen que ganar este estimado para que este precio continúe en este en esta posición obviamente o continúe aumentando en eso es que estamos ok ok aquí tuvieron pérdidas no aquí tuvieron ganancias perdón de 139 millones de dólares aquí tuvieron pérdidas de 702 millones aquí tuvieron pérdidas de 407 millones y aquí tuvieron ganancias de 143 millones en este cuadro ok vamos a pasar a la la próxima ok vamos a entrar aquí miren esto que está aquí que dice market cap básicamente ese es el valor de la compañía que básicamente lo que en español lo que quiere decir es la capitalización de mercado ven aquí que dicen 86 billones vamos a hacer las matemáticas rapidito como sabemos cómo podemos obtener este número bien sencillo esto venimos aquí tomamos el precio del activo que son 492 dólares por los los activos que están a buscar la palabra en español a veces se me olvida el español pero así pasa estos son los activos que están para el público que son de 180 millones estos son los activos que se pueden comprar verdad sólo multiplicamos por eso 180 millones y nos va a dar un más o menos un alcance de 180 millones como 180 millones miren aquí boom nos da a un market cap de 88 billones que básicamente es más o menos esto que está aquí así es que se calcula esto ok si se fijan aquí dice trailing p.e. trailing p.e. es básicamente esto que está aquí que es el p.e. ratio que dice no aplica lo ven que dice que no aplica no aplica aquí tampoco porque la compañía lo que quiere decir que no está generando ganancias no está generando ganancias pero todo esto son métricas que nosotros los inversionistas y usted también usted se va a transformar en un inversionista y también va a a a a me entra en el mundo de las inversiones y si no va a aprender poco a poco conmigo porque yo lo voy a enseñar forward p.e. son los pronósticos que los analizas están esperando la compañía y positivamente los analistas están pronosticando de que ya tesla va a entrar en un terreno de que de ganancias que eso es lo bueno pero obviamente queremos que este número vaya disminuyendo esto este número se representa en números negativos como se ve aquí ve que dice negativo 9 pero en esta área se está ya presentando en números positivos pero lo que queremos es que para el próximo reporte de ganancias este número sea menor que sea un 80 o 75 y aquí en este número está entrando también en un número de territorios positivos un número de de ganancias positivas y ahí va a comenzar a enseñarnos números de p.e. ratio aquí pero por ahora estamos esperando de que anuncien en este trimestre que está aquí números positivos que sobrepasen los estimados que suman para arriba vamos poco a poco vamos poco a poco todo esto que está aquí yo lo he aprendido y es algo que es bien divertido de verdad que si poco a poco uno va aprendiendo y uno dice al principio uno lo ve y dice wow que es todo eso pero no es nada del otro mundo de verdad que no es poco a poco ok vamos a poco 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 a serиниlo es cuando yo entré a comprar activos fue algo que sucedió porque yo vi de que el activo bajo muchísimo yo entré en 199 dólares y como pueden ver ya el activo está en 492 dólares yo he ganado mucho dinero con este activo Y obviamente se usan estos indicadores para ver cuál va a ser la entrada o la salida del mismo Luego voy a estar haciendo videos de referencia sobre eso Estos son técnicas y obviamente también estamos usando este, el RSI Que aquí podemos ver cuando un activo está sobrecomprado y sobrevendido Aquí pueden ver cómo está el activo, estuvo básicamente navegando en la área de sobrevendido Y ahí es cuando uno entra a comprar Les quiero enseñar la razón por la cual este activo en este periodo bajó Estos son los reportes de carros vendidos por trimestre Si se fijan en el trimestre 4, ves 4 del 2015 Solamente apenas ellos habían vendido 17,400 Y van a comenzar como comienzan las alzas de los mismos 14,000, 14,370, 24,500 En el tercer cuadro del 2016 Así sucesivamente ves el cuadro 4 del 2016 El primer cuadro del 2017 Y así la cantidad de vehículos vendidos continúa aumentando Aquí fue cuando yo entré De 90,700 vehículos en el cuadro número 4 En el primer cuadro solamente se hicieron 63,000 vehículos Pero la buena noticia es que Tesla continúa aumentando su producción de vehículos Ok, miren Hay que estar pendiente de la noticia Como les acabo de decir En enero 28 ellos van a dar su último reporte Y hay que estar pendiente de ese reporte Ese reporte va a revelar todo Todo lo que Tesla está haciendo Y les quiero compartir este numerito Entre GM y Ford Ellos produjeron total combinados Las dos compañías 39 veces más autos que Tesla Que eso quiere decir que ellos hicieron 14 millones de vehículos Mientras Tesla en el año fiscal del 2019 Ellos solamente produjeron 367,000 vehículos Eso es una gran diferencia sustancialmente Pero Tesla continúa haciendo más fábricas por el mundo Y eso va a llevarlos a esa competencia Y dicen que el que se monte a un Tesla Jamás quiere saber de otro tipo de vehículos Y de la misma manera Tesla ha obligado a las otras compañías A que se incorporen en el mundo de los autos eléctricos Y si se fijan Tesla no gasta dinero en comerciales de televisión Y eso es sumamente importante ¿Por qué? Porque Tesla no está teniendo estos tipos de gastos Les voy a enseñarles algo Voy a enseñarles aquí algo rapidito Miren esto Esto es un poquito más avanzado pero Voy a entrar ¿Por qué no verdad? Vamos a entrar aquí al quarter report Poco a poco les voy a estar enseñando eso Por eso les sugiero ¿Saben qué? Miren ¿Dónde está? Antes de ir aquí Quiero entrar aquí Esta es mi página Tienen que suscribirse a mi página Para así poco a poco ir aprendiendo Cost of Revenue Esto básicamente es el costo de ingresos Ok So si se fijan Observen los números Son básicamente el gasto que ellos tienen que recurrir Para poder generar un ingreso So mientras ellos continúen disminuyendo el costo de ingresos Ahí ellos van a estar Eso se transforma en ganancias So esa es la estrategia Poco a poco Poco a poco Poco a poco Pero mientras tanto Los voy a dejar con este video Obviamente vamos a estar subiendo más videos Más análisis elementales Porque esto es un análisis elemental Que vamos a estar practicando Usted y yo Y los quiero invitar A que nos continúen siguiendo En Instagram Facebook Y obviamente aquí en YouTube En YouTube estamos usted y yo El uno El mano a mano Entre usted y yo Estoy súper gozoso Súper contento Porque estoy ganando mucho dinero Estoy ganando mucho dinero Con esta compañía Y muchas otras compañías Y eso se trata Tenemos que desvestirnos De la mentalidad De las masas Y tenemos que Aprender Estudiar Y emular Es la palabra Que es la palabra clave Emular Las conductas Del grupo 1% Que básicamente Esas son las personas ricas Como siempre me despido Nos vemos en el próximo video Peace Que básicamente Vamos a ver Si Entonces Estoy ganando